Tolina, soy la coordinadora académica de Macmillan. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta capacitación extendida, cuyo título es La realidad nos convoca y estamos acá en la primera jornada que corresponde al primer módulo Atención y Virtualidad. Ustedes saben que en Macmillan uno de nuestros pilares es Advancing Learning, tratando de acompañar a los docentes y a los alumnos, a los docentes con jornadas de capacitación, con adecuaciones curriculares, a los chicos con materiales innovadores. Siempre tratamos de acompañarlos estando un paso más allá. Dentro de este marco de Advancing Learning, hace ya unos años que empezamos a trabajar con Special Educational Needs, con adecuaciones curriculares, con distintos tipos de tests, con seminarios presenciales y virtuales. Ahora ese marco de Special Educational Needs se amplía. Se amplía con Comprehensive Sexuality Education, se amplía con Global Citizenship en el marco de Equality, Equity and Diversity. Dentro de todo este marco, esta jornada, en principio corresponde a, y quiero agradecer a Vicky por esto, por elegir Macmillan para esta oportunidad, es el trabajo final de la especialización que ella está haciendo en Flaxo, sobre constructivismo y educación. Cuando propuso esta idea, dijimos, bárbaro, porque es una forma distinta de acercar a los docentes a estas reflexiones de las que yo venía hablando, pero además de ponerlos en contacto, no conmigo, no con un especialista, con un montón de especialistas, de diversos ángulos, con diversas formaciones y con diversas ideas. Y cada uno de ustedes podrá sacar y usar las ideas que más se acerquen a su realidad. Me acompañan hoy, bueno, la licenciada María Victoria Tolina, apellido, les sonará conocido y ya estoy emocionada, es mi hija, y la licenciada Camila Yustes. A las dos les agradezco profundamente. Quiero destacar que todos los profesionales que van a estar en estas jornadas, cuando se lo propusimos, todos dijeron, sí, me encanta, vamos. Todos se pusieron a escribir y eso habla también, no solo de la preparación profesional, sino de lo otro que a nosotros en Macmillan nos interesa muchísimo, que es la calidad humana. Así que les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo. La realidad nos convoca, hoy estamos con atención y virtualidad. Nos acompañan la licenciada Camila Yustes, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, haciendo también el profesorado de la UBA y docente de UBA. Y María Victoria Otolina, también licenciada, también docente de UBA, con un posgrado en psicopedagogía clínica y cursando y terminando su especialización en constructivismo y educación. Las dejo con la licenciada Camila Yustes. Bueno, buenos días a todas y a todos. En principio, si hay alguien que no me esté escuchando, me puede escribir al chat, lo estamos viendo ahí, así que si hubiera algún inconveniente, pero creo que si por el momento no me están escribiendo nada, doy comienzo. Como decía Alejandra, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por haber elegido esta capacitación, incluso viendo que es un sábado soleado, que hayan elegido seguir capacitándose con nosotras. Es algo para agradecer. También es para agradecer, aprovecho este pequeño momento, para agradecer la invitación que tuve tanto de Alejandra como de Victoria, a la cual de ninguna manera podría haber dicho que no, no solamente por este hermoso proyecto, sino también porque, bueno, como colegas, compañeras de la cátedra, es súper halagador estar invitada en este momento. Así que sin omitir los agradecimientos, lo cual me parece súper importante, pero pasando a lo que nos convoca, que es la atención y el aprendizaje, voy a comenzar a introducir el texto, del cual también agradezco muchísimo la repercusión, las reflexiones que generó en el Classroom. Les agradezco también el compartir, sobre todo, sus experiencias conmigo y sus reflexiones acerca de lo que está escrito allí, que, como decía Alejandra, lo escribí con muchísimo cariño y, sobre todo, con una responsabilidad pensando en este rol docente que compartimos, ¿no? En este rol docente que nos convoca a todos a la reflexión, a pensar un poco en qué términos estamos parándonos frente a la clase, en qué términos estamos pensando nuestros estudiantes y, por qué no, nuestras prácticas docentes también. Así que, en este sentido, la primer diapositiva que van a encontrar propone esta primera diferenciación y, sobre todo, una reflexión acerca de qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de enseñanza, qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de aprendizaje y, bueno, también, más adelante, pero sin adelantarnos, qué es lo que estamos tratando de convocar cuando hablamos de atención. En principio, me gustaría introducir que, desde mi perspectiva, la enseñanza y el aprendizaje no pueden ser un continuo. Es por eso que les planteo en esta imagen súper acotada esta forma tradicional de hablar de la enseñanza y el aprendizaje, que es como enseñanza guión aprendizaje, ¿no? O sea, y yo en ese punto me propuse como cortarlo y no fue una idea mía, me debo, me debo, este, digamos, transparentar con ustedes y contarles que esto tiene que ver también con mi trayectoria, sobre todo en la formación de profesorado, en la cuando, en la que empecé a problematizar un poco este hecho de asumir que el aprendizaje se da siempre como una consecuencia necesaria de que enseñemos. Bueno, un poco en ese artículo yo les planteo, ¿no? Si no hemos tenido más de una ocasión en la cual de repente hemos enseñado y no necesariamente podemos constatar, podemos estar seguras y seguros de que el aprendizaje se ha producido. Es decir, creo yo que podemos estar de acuerdo en que incluso muchas veces el aprendizaje se produce después de la enseñanza y eso valoriza un montón nuestra práctica, es decir, no estoy diciendo que enseñar no es necesario, por lo contrario, sino que también va a implicar una especie de trabajo en conjunto, ¿sí? Es decir, por un lado tendremos el trabajo que nosotros podemos hacer en relación a la enseñanza, en relación a lo que nosotros podemos mejorar de nuestras prácticas docentes, de nuestra didáctica y por otro lado tendremos que comprender que existen diferentes rutas, diferentes caminos de aprendizaje y que este, que esta, si se quiere, unión, que de alguna manera lo estoy planteando de esa forma, implica también ver en nuestros estudiantes una participación activa, es decir, el hecho de estudiantar. Y ahora los voy a, los voy a introducir y las voy a introducir un poquito más a este concepto, quienes hayan leído ya el artículo están un poco spoileados al respecto, pero en principio lo que nos propongo es que pensemos estos dos roles, ¿no? respecto de lo que nos toca como docentes y eso implica todo el tiempo estar formándonos, por ejemplo, estar en esta actividad del día de hoy, estar cuestionando y problematizando nuestras prácticas y por otro lado también lo que implica de parte del estudiante y a lo que tenemos que estar atentos cuando no sucede. Entonces, este, tengo, tengo el honor de presentarles a Gary Festenmacher, que nos propone, justamente es el pedagogo y filósofo y profesor de nacionalidad norteamericana de quien tomé este concepto, ¿sí? De quien, de quien he aprendido sobre todo a problematizar mi práctica en relación a a buena enseñanza y a este concepto que incluso es de su autoría, que es el de estudiantar. ¿Qué es lo que nos dice entonces Gary Festenmacher en relación al concepto de buena enseñanza? Bueno, en principio nos pide que nos preguntemos qué entendemos cuando pensamos de buena enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por, bueno, he hecho bien en mi trabajo al enseñar, he hecho bien y he hecho didáctico los contenidos a la hora de transmitirlo? En principio, lo que piensa es que como práctica la buena enseñanza es aquella que tiene fuerza moral y epistemológica. Y con esto lo que quiere decir es no otra cosa, que son aquellas acciones docentes que pueden justificarse por principios morales, ¿sí? Buenas intenciones y que buscan provocar acciones de principio, es decir, buenas acciones en nuestros estudiantes. Es decir, hablando un poco más en criollo, se trata de brindar contenidos que sirvan y que tengan sentido para el estudiante, ¿sí? Y, bueno, podremos llegar a problematizar esta cuestión si nos tenemos que poner a pensar en programas, si nos tenemos que poner a pensar sobre todo en nuestra planificación. Y quizás en un sistema que nos propone de alguna manera ya los contenidos que tenemos que brindar y que nos da un margen, quizás un poco apotado a veces para poder reflexionar acerca de... Perdón, que me pareció que había algún mensajito ahí, pero voy a leerlo en dos minutos. Ah, perdón, listo. Disculpen, me entendí como que había algo que estaba pasando algo en el chat, pero entiendo que está todo bien. Entonces, como estaba diciendo, lo que nos permite pensar esto es que en el momento en el que tenemos que presentar nuestros programas, en el momento en el que tenemos que presentar nuestras actividades, quizás con lo que ya nos viene dado hay algo para hacer, hay algo para trabajar, sobre todo en términos de mostrar que esto es algo que puede servir hacia el otro, ¿no? Y en ese punto quizás empezamos a conectarnos un poco con lo que es la atención. Es decir, si nos proponemos también el concepto de estudiantar, que es el que nos propone Garif Estesmacher, nos va a referir al conjunto de actividades que los estudiantes tienen que desarrollar para apropiarse del contenido. Y quizás esta es una manera súper particular de ver la relación entre estudiante y profesor. No es cualquiera, porque justamente está esperando que el estudiante haga cosas en relación a las tareas asignadas, a la bibliografía, a la elaboración de ese trabajo. Es decir, proponerse superar las diferentes dificultades que tiene justamente un conocimiento que no tenía. Entonces, digo, si pensamos en estos dos actores, nos da más la idea de un compromiso entre las partes, de un trabajo de parte de ambos. Entonces, desde mi humilde opinión, para mí el maestro que enseña con buenas intenciones, con conocimientos que tienen valor para los estudiantes, y logra mostrar este compromiso, y logra que los estudiantes puedan generar ese esfuerzo para apropiarse de ellos, tiene muchísimo más allanado el camino en relación al aprendizaje, en relación, si se quiere, a garantizar cierto camino de aprendizaje. Bien, entonces, gracias, Ale, por pasar las diapositivas de acuerdo a lo que más o menos estoy conversando. Se me olvidó completamente pedirte que fueras pasándolo. Mil gracias. Estamos perfectos ahora con esta diapositiva que comienza con enseñar con atención. Entonces, me gustaría empezar con este dato curioso en relación a lo que es el pizarrón, ¿no? O sea, nos gustaría pensar que nuestros estudiantes están siempre pudiendo enfocar la atención idealmente de manera voluntaria, aplicando sus sentidos a nuestra clase. Digamos, si vamos al fondo de la imagen de todas, ¿no? Tenemos una nena como con un libro, tenemos una nena como tomando nota en relación a una clase que está claramente recibiendo habitualmente, ¿no? Entonces, en principio me gustaría repasar lo que es el concepto de atención, ¿no? O sea, definido de una manera, si se quiere, bastante biológica, sin demasiada revisión. Podemos pensar en la atención como una aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. Es decir, implica cierta voluntariedad, incluso la atención en estos términos, ¿no? Pero tenemos que tener una realidad presente, que es que, aunque nos encantaría pensar que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes estuvieron trabajando como la niña que vemos al fondo de la imagen y no está puesta al fondo por cualquier, digamos, por una distribución aleatoria, sino que tiene una intencionalidad. Y es mostrar que existieron durante este último tramo, digamos, de pandemia, de trabajo virtual, diferentes distractores. Es más, les pregunto a ustedes, si teniendo en cuenta todas las imágenes que existen en esta pantalla en este momento, ¿no? O sea, pensemos en, por ejemplo, los chats abiertos para poder estar atendiendo a la clase, por un lado que vemos en uno de los costados, creo que es el izquierdo para ustedes, derecho para mí. Después tenemos la posibilidad infinita de juegos en la cual nos podemos sumergir tanto del celular como desde la compu. También tenemos el ambiente en el cual nos encontramos, ¿verdad? O sea, más de uno de nuestros estudiantes quizás ha tenido que estudiar en un espacio compartido y no necesariamente ha tenido la posibilidad de encontrar un espacio tranquilo e individual para poder prestar atención a nuestras clases. Y desde ya, que creo que incluso en diferentes niveles, tenemos que reconocer la presencia del WhatsApp, la presencia de un chat, ¿sí? La presencia de una, sí, si se quiere, de convocar constantemente a una comunicación instantánea. Nos vamos a quedar todavía en esta diapositiva porque quiero que pensemos si estos distractores también no nos han tocado a nosotros y a nosotras en algún punto, ¿sí? Quizás quiero pensar que no en los de los jueguitos, pero si tratamos de enfocar nuestra atención a la imagen final, es decir, a la de la niña trabajando en su libro, tratando de llevar una atención hacia la comunicación que tiene en su clase virtual y pensar en tratar de ver esa imagen nada más ya resulta difícil para todos los que estamos presentes en esta charla porque todo lo demás funciona como un distractor. Todas estas imágenes que nos rodean generan una atención dispersada. Esto es normal, ya que no existe disponibilidad biológica para mantener una atención focalizada, profunda, con varios estímulos a la vez. Y esto es un imperativo, ¿sí? Es decir, quizás intentar mantener la atención a todas las imágenes a la vez es más propio de un ideal de época que fomenta un éxito relacionándolo con la eficacia, la superproductividad, sin tener en cuenta las limitaciones propias de nuestro cuerpo humano que vale la pena recordar. Les cuento este dato que les decía acerca del pizarrón porque surgió como una didáctica tradicional, ¿sí? O sea, volvemos a las primeras formaciones y pensamiento de didáctica como ayuda a los docentes para poder captar la atención de sus estudiantes. Es decir, es un recurso que apela a la percepción visual y no solamente a la oralidad del relato. Entonces, durante la pandemia tuvimos que usar pantallas para enseñar, no un pizarrón. Eso primero es una diferencia importante. Y tuvimos que competir todo el tiempo con lo que las pantallas ofrecen. Es decir, muchas veces pudo ser mucho más interesante que nuestros conceptos y debemos reconocerlo, el hecho de contestar un WhatsApp, el hecho de poder ver los colores brillantes, si se quiere, de un juego disponible, porque sencillamente para nuestra percepción son más llamativos. Quiero decir con esto, ¿empieza a ser un poco más sentido que no nos resulte tan fácil lograr tener la atención de nuestros estudiantes? Ahora bien, ¿qué reflexiones podemos sacar de esto? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva la titulé competencia desleal porque también ilustra un poquito esta situación en la que creo que por ahí están inmersos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes diariamente. Fijémonos en relación... Good morning, Rosemary, gracias por saludar. En relación a este niño que vemos allí, ¿no? Con el reloj, el tiempo, el puesto número uno, su comida, su cena, vamos a pensar que es una leche chocolatada, un café con leche, ¿por qué no? Descafeinado, por favor, si es un niño y una niña. Y esta interacción constante en la cual, fijémonos, tiene los auriculares, el micrófono para poder hablar, yo creo atrás una silla gamer para estar bastante cómodo sentado durante varias horas allí, y el teclado y el mouse, ¿no? O sea, pensemos en los recursos atencionales que está utilizando. Prácticamente todos, si no es, si queda alguno por fuera, ¿no? O sea, el gusto, el olfato, los oídos, el tacto, su atención, el tiempo, espacio, está totalmente dirigido a la pantalla. Y creo que estos juegos que puse acá de costado, el Minecraft, y el otro que ahora no me está viniendo a la cabeza su nombre, son bastante conocidos entre nuestros estudiantes, pero son algunos porque hay un montón, ¿no? Y esto es algo que data de larga data. Pero lo que quiero decir es que si por alguna de esas casualidades nuestros estudiantes no hayan estado siendo, no solamente pidiéndoles la atención para una clase y quizás prestando la atención a este juego, pero pensemos también en la posibilidad de que haya estado antes en este nivel de estimulación o que quiera estar después de la clase en este nivel de estimulación. Creo que en esta pelea aguda por el tiempo disponible de atención de los cerebros, nos tenemos que enfrentar además este factor desalentador, la cuestión de las gratificaciones inmediatas. Es decir, no se trata solo de la inmediatez de la recompensa que va a recibir el estudiante cuando juegue online, sino que también se trata de la posibilidad de deslizarse en la web de un tema al otro con la misma inmediatez, de escrolear para ver constantemente cosas que le agraden, de recibir respuestas inmediatas y lo más rápido posible en un chat acerca de su necesidad o lo que cree que es su necesidad. Podemos decir que parece ser una carrera contra el reloj. Y en este contexto de estimulación constante y en el que nuestros estudiantes están inmersos mucha más parte que la que posiblemente pudieran estar en nuestras clases, estuvo desarrollándose nuestro contexto de enseñanza. ¿Entendemos que fue una situación coyuntural? Sí, sí, lo entendemos. Ahora bien, no podemos desconocer, creo, que incluso saliendo de la escuela, nuestros estudiantes probablemente fueran corriendo a tener este tipo de estimulaciones o que hayan venido a la mañana levantándose habiendo jugado una partida o que por qué no tomaran los recreos para jugar de esta manera. Entonces, si volvemos al concepto de buena enseñanza como lo adviente Gary Pentesmaches, es decir, la intención de transmitir conocimientos que sirvan al estudiante para abordar el mundo que lo rodea. Es importante tener entonces y reconocer esta verdad. La escolaridad, los docentes, la enseñanza, el aprendizaje, no siempre responden a la lógica de la inmediatez. Aprender implica sostener una tensión y demorar la recompensa para la obtención de valores más profundos. Por lo cual, desde mi perspectiva, no es justo ni productivo poner sobre las espaldas de los docentes, de manera aislada, sin tener en cuenta todo esto, la lucha por la tensión. Lo voy a decir un poco gracioso. No vale la pena que nos disfracemos de todo esto para poder transmitir nuestros valores. Porque al final del día lo que tratamos es de enseñar valores más profundos. Esta es la perspectiva que les quiero compartir y que los invito a reflexionar. Y por eso vamos a pasar ya a la última diapositiva para darle un cierre a lo que fue mi tema, para darle un cierre también a lo que es esta propuesta que les traigo e invitar inmediatamente a sus consultas y retomar quizás algunos de los conceptos que pudieran no haber quedado o pudiera yo no haber dado claramente. Entonces, en este último título lo que les propongo es que reflexionemos acerca de este concepto de todos los sentidos en acción. Esto que veíamos en este niño actuando, teniendo una participación activa, sobre todo en relación a su momento frente a la pantalla. Entonces, yo creo que desde lo didáctico, teniendo todo este desarrollo en cuenta, podemos reconocer que siempre que nuestras propuestas incluyan más sentidos en acción, vamos a tener más posibilidades de captar la atención de nuestros estudiantes. Pero el mero hecho de que desde la biología de nuestros estudiantes, a mayor cantidad de sentidos reclutados en la elaboración de nuestra propuesta, o sea, quien no ha participado quizás de una actividad en la cual le han pedido que baile, piense, organice una obra de teatro, o sea, yo tengo un ejemplo quizás de haber pasado por una escuela bilingüe en donde la parte en que nos daban clases en inglés que tenía siempre que ver con estimulación artística, por lo cual hacíamos obras de teatro y nos proponían siempre que escribiéramos las obras mismas, que reinterpretáramos a Shakespeare. Yo me acuerdo que en ese tipo de actividades no solamente nos divertíamos, aprendíamos, sino que esto nos pasaba de poner muchísimos sentidos en acción. Nuestro pensamiento reflexivo, escuchar al otro, tener que por ahí escribir, elaborar, finalmente actuar, disfrazarnos. Entonces, creo que en ese punto un acierto de mis docentes cuando estaba en primaria lograba que yo tuviera muchísima mayor probabilidad de concentrar mi atención en la actividad. Es decir, proponer actividades que impliquen el uso del tacto, la vista, los oídos, por qué no los aromas, todo esto con el fin de que se genere una reflexión. Pero insisto, no se trata de ser nosotros, los docentes y las docentes, más atractivos que las pantallas y captar la atención de los estudiantes por un rato. Para mí el verdadero desafío sería que durante ese rato los pudiéramos invitar a mirar al mundo de otra manera, a prestar atención y entender la complejidad de los asuntos humanos y del mundo que los rodea. En una última instancia, lo que pienso que es indiscutiblemente humano es lo que sucede en este plano social, ese vínculo que logramos cuando el docente transmite que es alguien con quien el alumno o el estudiante puede contar, que tiene buenas intenciones y para lo cual, en este sentido, para mí que estoy compartiendo este conocimiento requiere de dos dimensiones básicas y que para mí son irreemplazables. La posibilidad de compartir tiempo y espacio. Y es por eso que, como final, me parece que hemos aprendido muchísimo de esta situación en la que hemos estado durante la pandemia. Pero volver a las aulas nos invita a tomar todo lo que sucedió para revalorizar de alguna manera todo lo que no pudimos tener y cómo quizás estaba invisibilizado. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Ale, no sé si en este momento querés introducir algún momento para preguntas. Sí, si alguien tiene preguntas, puede escribirlas en el chat, las vamos discutiendo. Gracias, Ale. Me preguntaban si va a quedar grabado, si esto queda grabado. Saben que lo pueden encontrar en la página de Macmillan o en el canal de YouTube de Macmillan. Cualquier duda nos consultan. No hay dudas, quedó muy claro, Cami. Muy interesante la propuesta y muy interesante esto de que a veces nos sentimos los docentes con esta presión, ¿no? De competir con la pantalla, competir con la máquina. Y no se trata de eso. Y más ahora que volvemos a la presencialidad. Así que gracias, Cami. Te voy a pedir, porfa, que cuando tengas que cerrar, porque sé que no te podés quedar lamentablemente hasta el final, cuando tengas que cerrar, lo hagas con la crucecita de la pestaña arriba a la derecha. No toquemos ninguno de los botones rojos de abajo porque se cierra el evento. Desde ya, desde ya. Listo. Gracias. Desde ya. Gracias, Cami. Un millón de gracias. Gracias, Cami. Perfecto. Gracias por los comentarios. Le doy la bienvenida a María Victoria Otolina. Seguimos, Vicky. Hola, buen día a todos, a todas. Bueno, gracias, Cami. Gracias, Ale. Gracias, mamá. Gracias, Macmillan, por el espacio. Y gracias a todos ustedes por estar acá hoy, compartiendo este ratito con nosotras y construyendo este espacio con nosotras también. Como bien dijeron Ale y Cami, la función psicológica que nos convoca hoy es la atención. Gran desafío para todos y todas acá. Sabemos que la atención es una función psicológica ligada al aprendizaje muy estrechamente, pero no es la única. Tenemos un montón de funciones interconectadas con la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria. Al principio del artículo que subimos en el Classroom, planteamos esto, que no podemos pensar estas funciones por separado. No podemos pensar la atención sin las emociones, sin los pensamientos, sin el lenguaje. Y como dijo Camila, ¿qué es la atención? Si nos ponemos a pensar o a decir una definición de la atención, sí, más a la mano nuestra, sí, es como un filtro, ¿no? La atención es el filtro mediante el cual vamos a seleccionar aquello relevante del entorno, ¿sí? Aquello que nos importa para realizar una actividad y poder dejar de lado, sí, esos estímulos o esos factores que no son tan importantes, ¿sí? Y esta función de la atención se va a ir desarrollando, ¿sí? A lo largo de la infancia, a lo largo de la adolescencia, también a lo largo de la adultez podemos desarrollar la atención, ¿sí? Por lo tanto, no es una función que viene dada, ¿sí? Y uno de los factores que va a incidir en el desarrollo de la atención es la escolarización, ¿sí? Podemos decir que hay diferentes tipos de atención o que la atención tiene determinadas características, ¿sí? Los tipos de atención que nos van a importar a nosotros hoy acá como profes, ¿sí? Son estos tres. La atención sostenida, dividida y selectiva. Cuando hablamos de atención selectiva, ¿sí? Estamos refiriéndonos a este hecho de que estamos continuamente bombardeados por estímulos del ambiente y del medio, ¿no? Y que la atención es ese filtro que selecciona y hace que solamente pase la información relevante para esa actividad que estamos llevando a cabo. La atención selectiva lo que hace es que no nos sobrecarguemos mentalmente, ¿no? Porque el que atiende a muchas cosas al mismo tiempo también tiene, corre el riesgo de no poder desempeñar bien una función. Entonces, esta atención selectiva nos permite seleccionar lo importante para poder llevar a cabo ciertos objetivos o actividades que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora estoy percibiendo un montón de cosas a mi alrededor, ¿no? Pero estoy focalizada por ahí en lo que quiero transmitirles a ustedes, ¿sí? No estoy pensando ni en la canilla que gotea en la cocina, ni en mi perra que está dando vueltas, ni en el celular que vibra, sino que me estoy intentando enfocar, ¿sí? En transmitirles a ustedes esta información, ¿sí? Sabemos que en las aulas y en la vida hay personas que están diagnosticadas con una condición que es ADD o trastorno por déficit de hiperactividad y desatención, ¿sí? Y una de las características, ¿no? De estas personas es esto, no poder seleccionar lo relevante del entorno para poder realizar una actividad. Pero claramente, ¿sí? Vemos que esto no es algo solamente que les pase a estas personas. Nos puede pasar a todos nosotros en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, esta atención selectiva es la que me permite enfocar en lo importante para realizar una actividad. Cuando hablamos de atención sostenida, ¿sí? Que es lo que estamos intentando hacer nosotros ahora. Nos estamos refiriendo a la capacidad de mantener este foco o concentración durante un tiempo determinado, ¿no? Resistiendo, como decía Cami, los distractores, el cansancio, la fatiga, ¿sí? Que puede atravesarnos en cualquier momento, ¿sí? Ningún niño o niña nace con atención sostenida desarrollada. Es algo que se va entrenando, sobre todo en el colegio, mediante estas rutinas, ¿no? Por las que van atravesando, desde llegar y escuchar lo que dice la directora al inicio de la jornada, o mediante las actividades que van planteando los diferentes docentes de las diferentes asignaturas, ¿sí? Podemos ver que al principio de los años escolares, los niños y niñas, cuando se aburren o se cansan de la actividad, la cambian. Dejan de hacerla y la cambian, ¿sí? Que esta también es una característica, ¿no? Presente en las personas con ADD. Les voy espoileando un poquito lo que vamos a trabajar en el tercer eje, pero, ¿no? Quienes tienen esta condición tienen dificultades para finalizar las tareas. Los distractores, por ahí, son más fuertes, juegan una mayor influencia. También esto de poder sostener la atención, de desarrollar esta atención sostenida, ¿sí? Es una de las razones por las cuales en primaria y en jardín las actividades que se plantean son más cortitas o con otros recursos o metodologías, ¿sí? Y en secundario ya se pueden plantear evaluaciones o actividades un poco más duraderas, ¿sí? Que de evaluaciones donde el alumno tenga que estar sentado por ahí una hora, ¿sí? Pensando, por más que se pueda distraer. Bien. Finalmente, cuando hablamos de la atención dividida, ¿sí? Es la capacidad de poder concentrarnos en más de un estímulo del ambiente, ¿sí? Que está muy, muy de la mano, muy relacionada con lo que se conoce con hispana tensional, ¿sí? Que es la amplitud de la atención. ¿A cuántos estímulos uno puede atender o puede recordar en cierta secuencia? Que esta hispana tensional, esta amplitud va a variar, ¿sí? Entre sujetos, va a variar entre culturas, va a variar hasta entre géneros, ¿sí? Y también la atención dividida está relacionada con lo que conocemos como multitasking, ¿sí? Que es algo que muchos y muchas tuvimos que desarrollar ahora en la virtualidad, ¿no? Y en la pandemia. Ser por ahí docentes, ser mamás, ¿sí? Estar al mismo tiempo cocinando, dando clases, atendiendo el timbre, ¿no? Y fijándose que los chicos coman. Todo eso al mismo tiempo. Esto nos lo permite esta capacidad de la atención de ser dividida. ¿Sí? Entonces, esta atención dividida nos permitiría desenvolvernos correctamente, ¿sí? Distribuyendo nuestra atención entre los diferentes componentes del contexto. Y esto también nos pasa en el aula, ¿no? El docente está intentando explicar un tema o dar una consigna, pero al mismo tiempo está midiendo el clima emocional de los alumnos, chequeando la atención, ¿sí? También pendiente si está recibiendo algún mensaje en el teléfono. Si hay alguna APND o maestra integradora de algún alumno o alumna en particular, también pensando que tiene que darle las indicaciones a esa docente. Entonces, nuestra atención está todo el tiempo dividida, ¿sí? Atendemos a muchos estímulos a la vez. Y esta también es una característica de la atención, ¿no? La flexibilidad que nos permite pasar de un estímulo a otro, ¿sí? Poniendo por ahí énfasis primero en uno y luego pasar al otro. Vamos con la próxima diapo. Esta capacidad atencional se va a ver influida por varios factores. Entre ellos podemos encontrar la complejidad de las tareas, ¿sí? La importancia que tiene esa actividad para la persona o la implicación emocional, ¿sí? El grado de motivación. Y también el cansancio, el sueño, la fatiga o la medicación, ¿sí? Sabemos que hoy tenemos muchas personas, muchos niños, niñas, también adolescentes en los coles que toman medicación. Y esto es un factor que influye en la atención, ¿sí? Podemos verlo en nuestra cotidianidad también, ¿no? A mí no me gusta el fútbol y me cuesta sostener la atención en un partido de fútbol. Que eso no le va a pasar a una persona que le gusta eso, ¿no? Esa actividad de ver un partido de fútbol. Lo mismo pasa en el colegio, en el aula, ¿sí? A no todos les convocan las mismas actividades y las mismas propuestas. Por eso también es importante, como dijo Cami, la variabilidad metodológica, ¿no? De plantear actividades distintas, ¿sí? Porque no todo va a convocar a todos. Y no todo va a motivar a todos. Entonces, hay que pensar diferentes estrategias e ir probando, ¿sí? A ver, la próxima diapo. Sí, podemos bajar. Ahí va. Bien. Muy de la mano con esto, entonces, tenemos esta idea de que el cerebro está constantemente buscando, ¿no? Estímulos novedosos, gratificantes, llamativos, ¿sí? Y esto lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de planificar una clase, ¿sí? Por eso, buscar actividades nuevas o darle una vuelta a las tradicionales, ¿sí? Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos la clase. Y otra de las cosas también a tener en consideración es la duración de la atención, ¿sí? Frente a esta pregunta de cuánto dura la atención, ¿sí? Hubo varias respuestas y hay un montonazo de estudios. Sabemos que la atención es algo que se puede trabajar, es algo que se puede motivar, ¿sí? Y es una capacidad que se puede desarrollar, ¿sí? Y que va cambiando entre sujetos, frente a diferentes estímulos, ¿sí? Y también en diferentes culturas. La mayoría de estudios coinciden en que después de 10 o 15 minutos de planteada la actividad, la atención empieza a relajarse, a descender, ¿sí? Y ahí tenemos que empezar a hacer un esfuerzo para poder sostenerla, ¿sí? Espero que ustedes estén esforzándose a pleno para sostener la atención ahora, ¿sí? Entonces, esto tendríamos que tenerlo en cuenta cuando planteamos una actividad, ¿no? Que no duren muchos minutos, ¿sí? Y que sean motivadoras. También esta es una de las razones por las cuales las horas cátedra no duran una hora reloj y duran menos, ¿no? Las horas cátedra en los coles duran 40 minutos, mismo en la facultad también. El Zoom también dura 40 minutos, ¿no? Entonces, frente a todas estas características, ¿no? Variables entre sujetos, en edades, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros como profes en el aula, ¿no? Algunas sugerencias que ustedes estuvieron dando en el classroom, ¿sí? Yo las voy a retomar porque me parecieron súper interesantes y vamos a sumar un par más. En cuanto a lo corporal, a lo gestual, ¿sí? Es importante mantener el contacto visual siempre, ¿sí? Para que los alumnos sepan que estamos ahí disponibles para ellos, ¿sí? En la presencialidad esto es fácil, pero en la virtualidad esto cuesta un poco más. Tuvimos todos el problema de la cámara apagada muchos meses, ¿no? O la cámara apuntando solamente a la frente y al pelo. Estas resistencias, ¿sí? Aparecieron, pero es importante insistir, ¿no? En esto de la conexión visual para poder establecer contacto con el estudiante. Y que sepa que va a tener un feedback del docente también. Porque hay docentes que no establecen ese contacto visual o que directamente tampoco prenden las cámaras. Y me parece súper rico que se pueda hacer ese contacto, ¿sí? Porque es algo que suma en cuanto a la virtualidad. Después, siguiendo un poco por los tips gestuales o corporales, ¿sí? Es importante también jugar con los tonos de voz, ¿sí? Si sabemos que tenemos un tono de voz medio monótono, poder trabajar un poco en eso. Porque sirve para resaltar lo importante. Sirve para que los alumnos se den cuenta, ¿sí? Lo fundamental. Y también es una señal de atención, ¿sí? Que convoca a los demás. Yo me acuerdo de una alumna que me contaba que el profe, para que los alumnos presten atención o que hicieran silencio, aplaudía y decía mozzarella, ¿no? Y hacía como el gesto de cerrado los labios como con un cierre. Y esto tenía una respuesta en los alumnos. Y era como un poco con humor, sin necesidad de por ahí golpear el pizarrón, ¿no? O con el borrador en el escritorio, ¿no? Usaba lo verbal y lo no verbal para convocar, ¿no? Y esto es súper importante. Saber moverse en el espacio, jugar con las tonalidades, ¿sí? Y con el cuerpo, como había mencionado Camila, con la kinestesia, ¿sí? Por eso en las clases, más que nada en primaria, por ahí en jardín, se usa mucho este recurso de las canciones, los bailes, los movimientos, ¿sí? ¿Quién no se acuerda de la canción de Head and Shoulders, Knees and Toes, tocándose las partes del cuerpo? O yo me acuerdo mi docente de inglés, algo más, ¿no? Más personal de mi biografía escolar, que me enseñó, do you like, ¿no? Aplaudiendo y cantando. Y cuando teníamos que decir, yes, I do, era aplaudir para adelante y para atrás. Y no, I don't, para arriba y para abajo. Y hoy tengo casi 30 y me lo sigo acordando eso, ¿no? Cómo la memoria está pegada, ¿no? A lo corporal, a la atención, a la percepción, al movimiento. Esto, ¿sí? Esta idea de que mediante diferentes maneras podemos enseñar contenidos, ¿sí? Luego, moviéndonos un poco más a la planificación y al orden de la clase, ¿sí? Es importante arrancar desde el inicio con una actividad estimulante, cortita, ¿no? Que tenga algún objetivo. Tenemos que buscar, convocar a los estudiantes, captar el interés y motivarlos, ¿no? Que esto va a depender, obviamente, de la edad de los alumnos y alumnas, ¿sí? Y de los intereses que tenga cada grupo clase o cada estudiante en particular. Y también es importante cuando llegan poder evaluar cómo llegan, ¿no? Porque si estoy frente a un grupo de adultos que llegan de trabajar por ahí, tengo que plantear una actividad como para levantarlos un poquito. No es lo mismo que si llegan del gimnasio, que ahí tenemos que buscar otro recurso u otra actividad por ahí para bajarlos más a terreno, ¿sí? Y poder conectarlos con el inglés. Y lo mismo pasa en el cole, ¿no? Tenemos que plantearnos de qué vienen estos alumnos, de dónde viene este grupo, de plástica, de música, de matemáticas, ¿sí? Entonces, ahí por ahí tenemos que buscar una actividad que convoque un poco más, ¿sí? Que los active o que los anime. Y si vienen de educación física y vienen súper, súper arriba, bueno, buscar una actividad para bajar un poquitito, ¿sí? Luego de esta primera actividad o este primer momento, ¿sí? De conectar al estudiante con la materia, ¿no? Tendríamos que poder planificar la actividad más grosa, ¿sí? La más compleja, la que requiera mayor demanda cognitiva para el estudiante. Que igualmente ahí tenemos que tener en cuenta, ¿no? La duración de la atención, ¿sí? Que no sea una actividad súper larga. Y si es una actividad compleja, poder ver cómo hacer para que sea atractiva igualmente, ¿no? Repito, lo de las variaciones metodológicas es súper importante, ¿sí? En inglés tenemos muchos reading comprehension, ¿sí? Comprensiones lectoras. En los textos hay varias maneras de abordarlos de maneras entretenidas y cambiando, ¿sí? Por ahí, cortando el texto y haciendo que los chicos lo ordenen de manera correcta, así como un primer acercamiento a la lectura. O cambiando una palabra del texto por otra que suene parecido, ¿sí? Por ejemplo, un texto en vez de bed, poner red. Y que el primer acercamiento al texto sea, bueno, encuentren esa palabra que está mal ubicada en el texto, como que no encaja en el contexto, ¿sí? Entonces, el alumno realiza el reading comprehension, pero con un primer acercamiento diferente. Es un reto, ¿sí? Como un juego. Y esto ayuda a que la clase o el clima, ¿sí? Sea distinto y que fluya con, bueno, con mayor fluidez, ¿no? Valga la redundancia. En las explicaciones también podemos introducir algunos recursos para poder mantener la atención, ¿sí? En primaria tenemos el recurso del juego del eco, por ejemplo, ¿no? Que cuando el docente está explicando, decir que algún alumno haga eco de lo que el docente explicó, ¿sí? Como para poder comprobar y chequear que están sosteniendo esa atención, ¿no? O con, por ahí, adultos más, adultos o alumnos más grandes, ¿no? Preguntar en la mitad de la explicación qué se entendió hasta el momento, poder recapitular si algo no se entendió. O si tenemos mismo algún alumno o alumna que esté particularmente inquieto o inquieta, ¿sí? En ese momento de la explicación. Bueno, pedirle que juegue algún papel diferente, ¿no? Secretario o secretaria y que vaya anotando en el pizarrón lo más importante y que luego los compañeros lo copien, ¿sí? Cosa de que se mantenga el clima de la clase y que se pueda llevar a cabo bien, ¿no? El desarrollo de la misma. Y, de paso, esta persona se siente también en un papel importante, ¿no? Finalmente, también tenemos que tener en cuenta como docentes el tema de los distractores más físicos o externos, ¿no? Los distractores pueden ser internos o externos. Internos pueden ser pensamientos, recuerdos, memorias que tengamos, ¿sí? ¿Quién no se quedó colgado pensando en alguna charla o conversación? Pero también pueden ser externos. Y esos son los que nosotros podemos, ¿sí?, controlar un poquito más. Si vemos que los posters del aula molestan un montonazo o distraen durante la clase, por ahí sacarlos y colgarlos cuando, ¿sí?, sean utilizados en alguna actividad o evaluación. Mismo la disposición de los alumnos en el aula, ¿no? Frente a cada actividad propuesta puede cambiar. Uno puede jugar con eso, por cómo se sientan, de a cuántos, ¿sí? Si voy a plantear una actividad individual, por ahí no me sirve que estén en grupos de A5 o de A6. Por ahí me conviene tener una disposición más tradicional, ¿sí? De a dos, mirando el pizarrón. Mismo, si se quiere hacer una actividad grupal, por ahí, y si son más pequeños, llevarlos al piso en ronditas y uno poder ir circulando. Jugar con esto de la disposición espacial, mismo para que no se aburran y para que sea algo dinámico, ¿no? Y también por ahí tener en cuenta lo que pasa mucho es que arriba de los bancos hay materiales de todos tipos, colores y factores, ¿no? Hay niños y niñas que ponen toda la mochila arriba de los bancos, ¿no? Poder indicar, ¿no? Bueno, guarda el pop-it, la botellita y lo que no sea de la materia, guardalo abajo del banco y solamente quedate con lo que necesitas para hacer la actividad, ¿sí? Estas pequeñas indicaciones creo que sirven un montón, ¿sí? Y en cuanto a la virtualidad, tenemos distractores diferentes, por supuesto, y tenemos situaciones en las que por ahí estamos dando clase, pero al lado del alumno o de la alumna está la mamá haciendo home office, el papá mirando el patio de fútbol, el hermanito cambiándose para fútbol, ¿sí? Tenemos estas situaciones más complejas en la virtualidad. Creo que ahí no nos tenemos que ir para atrás y no ponernos en contacto con el adulto o adulta responsable, en ese caso, y poder plantear esta situación. Che, mira, en la hora de la clase no podrían, no sé, disponer de otra manera el espacio para que fulanito, fulanita pueda atender mejor a la clase, ¿sí? No tener miedo, ¿no?, de exponer estas situaciones que puedan perturbar la atención de esa persona en particular y de todo el grupo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, hasta acá creo que los tips de atención en cuanto a presencialidad y virtualidad, ¿sí? Les agradezco un montón por todos los comentarios que ustedes hicieron en el Classroom, ¿sí? Y los invito a seguir compartiendo estos recursos, estas estrategias, porque la verdad es que nos sirven a todos y a todas, ¿sí? Bueno, gracias, Vicky. Muchas gracias por estar acá con nosotras hoy. Gracias, gracias, Vicky. Les cuento, por lo que dice el chat, el Classroom estuvo estallado. Quedó mucha gente fuera del Classroom y mucha gente que hoy no está aquí, perdón, mucha gente que hoy está aquí no está en el Classroom. Lo que vamos a hacer es abrir otro Classroom donde vamos a subir otra vez todos los materiales. Así que, por favor, les pido, en la última diapositiva, yo voy a poner otra vez mi mail, lo puse en el chat, escríbanme, así les paso el nuevo Classroom. And now we switch on to English. A few minutes to switch on to English, ¿ok? So, here we are, now in English. Why is attention a problem, ¿ok? Why is it that all teachers complain? Okay, thank you, thank you, everybody. Why is it that we all complain? Well, because these students, I mean, when I say these students, I mean children today, okay, any age, with or without medication, with or without a medical condition, children now demand attention. Now, if they have a condition, if they have a problem, they are going to demand more attention. These children have trouble following instructions. They forget to write down what they have to do for homework, and so they don't do it. They often, when they have attention difficulties, they often have problems in the motor skills. So, this means that their writing is awful, they are untidy, they are messy. And because of their attention difficulties, they have problems in getting involved in long-term activities, long-term projects. And, of course, if they are hyperactive, and they need to fidget all the time, and they are clumsy, and they all the time drop things to the floor, of course, they are going to affect the rest of the class. The others are going to get distracted easily. These children, then, don't pay attention, and they become distractors themselves. Now, let us speak for a moment. Our educational system is this. Sit still. Listen quietly. Listen to me. Pay attention. Do as I tell you. Follow instructions. Concentrate. Now, every teacher says this all the time, from 8 o'clock in the morning till 5 o'clock in the afternoon, and then they go to English. So, it's until 7 in the afternoon or in the evening. So, of course, something is wrong. Of course, something doesn't work, even when the child hasn't got problems. So, we have to, like, rethink certain things. If we want to start looking for solutions, we have to think in a broader way, with a broader scope. Any kind of solution is going to have these four legs, these four pillars, okay? And the pillars are accommodations because these students will need a different kind of presentation. They are going to need more visual materials. They will need bigger fonts. They will need to be sitting nearer to me. They will need maybe more time. If the classroom looks onto the playground, well, they will need another classroom because that is a distractor in itself. These are accommodations. They will need a specific instruction method or different instruction methods. We have to try and see what works. They need more oral work than written work. Exams, international exams, where do they fall in these categories, in these problems? Also, we have to think how or what our intervention is going to be like when these children misbehave, when we notice that they are about to become distracted or they are becoming, like, hyperactive. They are already, you know, playing with something else or bothering a classmate. What are we going to do? We should never get angry. So we should look for strategies. We should plan and establish, together with that student, some kind of cue, physical, that is going to tell the child, you're about to get distracted. Come on, let's try. And this physical cue, maybe patting on the shoulder, maybe snapping the finger, maybe I put my hand on his desk. If I am near enough, I can do it. And that, because it's a code that I establish with the learner, the learner will respond. Ah, I'm getting distracted, so I go on. Okay? And these children often have organization difficulties. So as Vicky was saying, before starting, before starting, I need to make sure that they are listening to me. I need to make sure the desk is tidy enough. If I'm going to use the reader, I have to make sure they all have the reader on the desk, but the reader, not the reader, the folder, the biology book. No, just the reader and a pen or the reader and a pencil case. So every time we give instructions, which we should check, this is why eye contact is essential and this is why being near enough is essential, we should check that they have what they need. Have you got the reader? Let's see. Okay, now we'll start. Now, take your folders out. Let's see, have you got your folders on the desk? Now, let's start. Checking. And it's not only checking these students, it's everybody. This is what in methodology, this is what in methodology we know as within-ness. being aware of what happens all in the classroom, all around. So it's not only a question of paying attention to one or two specific learners, it's everybody because they are all different, because they all need our attention. And also, something to bear in mind, with or without a diagnosis, because sometimes we notice that something is wrong, but the parents don't want to accept it or the parents haven't got the resources to go and get a diagnosis. So it doesn't matter. But what is important is that this is to be worked on together with the family. We cannot do anything on our own. It's not just me. It's all the teachers in the institution working together to help that child or all these children. OK, so it's the family, the institution and the child. If the institution doesn't support you and it happens, very often it happens, because it's not that they do it on purpose. Sometimes their heads are like too busy. If it happens, OK, we start, we start and we involve somebody else and then it's two teachers working for this and then it will be three and gradually we move ahead. So remember, it's four legs and it's three variables interacting. The institution, the family and the child. Now, we have to be careful when we choose materials. At Macmillan, we ask teachers, what is it that you need? And very often they say, we want a lot of texts. A lot of exercises to practice. Yes, I agree because we are teachers of English. But we have to be careful because the book you choose has to take into into consideration some important aspects. In primary, the pages don't have to be crammed because then they will be full of distractors and that will affect you and your children. Then, these are examples taken from my English trip. It's a new series for primary. Then, we mentioned and you mentioned in the classroom brain breaks. These children need brain breaks. Now, we have to be careful because there are different kinds of brain breaks. The brain break may be physical what Vicky said singing a song like head and shoulders knees and toes. Yes, with my and Vicky must remember this, but even when I teach advanced, they always find it difficult to remember no sooner than and hardly when. So, I sing a song no sooner than hardly when and they remember it or they start no sooner than hardly when and they remember that and when they have to paraphrase, they do it automatically. So, it's not only for children. Brain breaks are necessary for all levels, all kinds of students. Now, the brain break may be physical and the more the better. Unforgettable says Vicky. Yes, all my children learned English in that way. Now, brain breaks may be in connection with mindfulness that are more and more teachers who are introducing like yoga, breathing lessons or listening to the noise the dolphins make in the ocean to make children relax. Brain breaks are not just mindfulness activities. Be careful because going to that extreme will not favor your teaching of English. Are those activities essential? No. Are they okay? Yes, sometimes depending on when who with the needs of my students because not everybody will get calm when I play that audio. Dolphins in the ocean. Okay? Some children may get oversteamed with that. So we have to be careful. And in this respect, everything is trial and error. Everything is. They are all different. We have to try and see. That, whatever you do, will never work for the 30 students you have. Yes, having on the page enough variety. In this series, for example, because we considered all this, you have this let's play section almost on every page. Now, they are not breathing activities. They are not all physical, but they all involve language because they have to play. Yes, they have to play. The games have to be short. Yes, they have to be short. But I am a teacher of English. Okay? If we take this to secondary school, and this is taken from Get Involved, which is a new series for secondary, and we have to pay attention to the same issue, but in a different way. These students are not going to play. Not everybody is going to do it physically, but we catch their attention. We have to catch their attention. How? Through visuals, through topics, through variety in the activities. This series is based on the media. So all the images are from magazines, from material online. And this is very interesting because it looks dynamic. We start talking about superheroes, and we have superheroes, but the superheroes are all, sometime of the day, normal people. So there is all the time speaking, and the speaking sections, and the discussion sections, become brain breaks. So you see that you don't need to play physically all the time. Yes, I need management. Management is an essential word, an essential concept when we talk about attention. The best recipe, the best piece of advice, if we don't have management, will be useless. So everything depends on each of us and each of our realities. okay? So, here you have videos, because in this series, there are three videos per unit. Now, I cannot possibly play the three videos together. That's not the idea. The video should come in wherever and whenever appropriate and for a purpose. The purpose is English. If I do this with respect, catering for their needs, giving them the chance to be creative, like in this part of the unit, for example, they have to create their own project. It's about heroes, but they choose, for example, if they wanted to make it digital or on a sheet of paper or on construction paper, and who's going to have which role. This is great, but at the same time, it involves management. Okay? And the purpose is linguistic. Yes, I am going to respect everything else. I am going to teach them, and here comes global citizenship, here comes values, here comes comprehensive sexuality education, and here comes special educational needs. I have to teach them to respect their differences, I have to teach them to deal with problems, I have to teach them problem solving, because that is going to make them better citizens. But through English, I'm not going to give a lecture on that, I'm not going to have a page for that, I want to work through VAST using English all the time. Let's go down. The two lecturers talked about triggers, triggers to get the children or the students ready, triggers to make them or to help them switch, they are coming from lunch, they are coming from music, they are coming from gym. Now, depending what they are like, what subject they are coming from, I will have a different reality. If they come from gym, they are sweating, excited, shouting, I will need to calm them down. I couldn't possibly start there singing, head and shoulders, knees, and I need something completely different. If they are coming from a very boring maths lesson, for example, I need this English spirit, and then yes, I will sing or something. What is interesting about videos is that they always offer us that opportunity to go up or down. If your book has got a lot of reading texts, and most of our books do have a lot of reading texts, what is important is to show them a video showing that real thing. For example, here they talk about Cadbury World. Now, if I am a teacher in Hujuy, maybe they have no idea what Cadbury is, of course, let alone what Cadbury World is. So the best thing I can do is show them a video of Cadbury World taken from YouTube, and then after discussing and saying if English or Spanish, if they would like to visit that place or not, then I move on to the reading text with more linguistic activities like the ones Vicky was suggesting. And of course, visuals. Now, visuals are very, very important. Most books come with important visuals and bigger and bigger each time because they have an impact. And the moment a student says, ay, que bueno, que ganas de comerme esa media luna, mira, es un churro relleno. When they say that, it's because they are paying attention. So then I can't start teaching. Okay? This is why we are trying to use more and more visuals in our books. To get that, mira que bueno, then I can start. Okay? Most books have this trigger at the beginning, like here, for example, drawing the attention to visuals, thinking about the different senses. Try to find school objects. How many school objects can you find? Or discussing things like why is success important? What makes you succeed in your country? Who is a successful person in your city? If the book doesn't have it, or you cannot see it, or you don't like it, during this pandemic, many teachers, of course, we had the need to move on to the digital world, and a lot of people started using different apps. Now, let us please be careful. unfortunately, we are going back to face-to-face lessons nowadays because we forgot very often in this virtual reality, we forgot the difference, the very important difference between production and recognition. All these activities, this is Mentimeter in connection with words related to sports, for example. Of course, it's good for a brainstorming activity, and it's dynamic, and it's short, and it's interactive in a way, it's digital, they will love it, they can do it on the phone. Now, it's only that. It's in a way what Camila was saying, the machine should never replace us, because it will not. This is just recognition. For me, it's useless if they write the word health, if they cannot talk about health. So, let us again, now that we are going back face-to-face, let us remember that, and let's take the good things from the virtual, the virtual reality we had. So, was this good? Did they motivate the learners? Yes. Well, then, let's use it. Now, let's not use it every day. Now, let's not think that that is going to guarantee learning. This is just one exercise that requires production. Well, let's skip this, because if not, it's going to take too long. Moving on to selective attention, what Vicky was mentioning, most activities and books and workbooks require selective attention. Okay? We are distinguishing things. We are choosing things. Now, when you put this together with all the distractors, the distractors that appear on the page and the distractors that are in the environment, because I have my children doing the listening here, but they can see all the pictures, and maybe what calls their attention is a small toy or a small character that I can see there, and they end up thinking about the listening, while at the same time the window is open and they can hear all the noise from the children at break time. So, we have, this is why the need for variety, the need for breaks, the need for shifting is essential. These children, any kind of attention, will never remain for more than 10, 15 minutes, and if they have problems, sometimes even less than that. This is why for these purposes, these tools, digital tools, are essential. For example, on-the-go practice. Yes, of course, but it's on-the-go. They're not going to learn, they're going to memorize, and this is good for memory work, this is good for revision. Now, not every day. This is not productive, because it's just playing with the words, the same as these choices. Most, most digital materials are choice, because it's a program, and so they are excellent, they are fun, they are short, they are dynamic, they are interactive, they catch the students' attention now, plus production work. Okay, Rosemary is saying that they are working both, they go on working virtually and face-to-face. Okay, I mean, actually, I have been teaching virtually for two years, I haven't yet gone back to my institute, but I follow the same strategies, because I use Zoom, and for me, the Zoom lesson is the same as a normal class. I try to make it dynamic, I try to do a lot of speaking, I try to use pictures all the time, and videos all the time. and when you have activities, simple activities like fill in the blanks, time the activities, divide them into two groups. Okay, you've got one minute to do this, now let's check, let's see who can read all the answers in two minutes. When you transform a flat activity into a game-like activity, it becomes more meaningful. And when you combine the digital revision interactive part with more traditional things that are more productive, that makes a difference. Also, writing. Writing is a very complex skill. It has been very difficult to teach writing virtually, but it shouldn't be so, because it should be as difficult as teaching writing in a normal situation, because I am not going to just tell them, read this and write following the three steps. It's not that. You have to work on the model. And that's important. The book should give you a model. The model should be interesting enough to involve the students. In this case, for example, is a child. It's a story. It's a true story about a child who loves playing golf. And he was in the golf course and he found some dollars. He picked up the money and he found another banknote. And he found in the end $500. So he saw a police officer and he gave the money to the police officer. The news appeared on all the media and the boy became famous. So in the end he was invited to play golf with his own stars. And it's great. Now I have to take advantage of this story before asking them to write. I can pretend they are interviewing the boy. They can write questions they would ask the boy. They can add a word. I can do what Vicky said, changing words that rhyme, that are similar in terms of sounds. There are many things we can do to take advantage of the text so that they remember the structure, remember the linkers, that's important. And after all that oral work, fun work, exploitation work, then I move on to the writing. Now that you can do it in class or you can do it in a virtual class. It's exactly the same. Well, this is an example of the writing task they have to do in connection with that writing of a story. We give them another situation. In this case, it's a student who was studying physics and for his project he started investigating and he discovered that there was a mistake in a NASA project. He told the teacher, the teacher agreed that he was right. They had made a mistake so they wrote to the USA and in the end the boy was interviewed and so on and so forth. So these are true stories, stories that happen to children or teenagers the same age as my students. I take advantage of this information and then yes, I make them right. Now when I have children with attention difficulties, all these stages are essential. I have to read a hundred times the instructions, making sure they are following what I say and I have to monitor their work very closely. This works only when I am standing near them, when I say okay, well, go ahead, go ahead, come on, you can do it, because they go through frustration 90% of the time. okay, what is to be avoided, and after all this, I guess you already know it, is today is workbook time, so do pages three and four. No, we give you a lot of material in the workbook, but the idea is not to cover all the page altogether. Variety, squeezing things in and out, a lot of oral work, a lot of interesting activities, following different paces, there are slower paces in the lesson, and there are faster paces in the lesson, and also, what I told you before, remember that if you have a lot of attention difficulties, you will have to accommodate. To accommodate means to change, to transform what you have in the book. These children can achieve the same, they can get to the same objectives, but in another way. They need a bigger font, they need more space, they cannot deal with this, and this is taken from On the Pulse. On the Pulse has got accommodations already for you to download them and print them directly. This is the grammar, as teachers wanted it, teachers said they liked this format. Now, if you have attention difficulties, you will need this other format. bigger, no color in the background, lines for them to write, teaching one thing at a time, it's the same objective in a different way. Again, assessment, what we have said today, goes exactly in the same way for assessment. These children need segmentation. You see, it's the same progress check, but instead of seven or nine sentences, five, which is they can manage, only that. No color in the background, boxes, clear boxes, lines, bigger, longer lines for them to write on. Instead of complicated questions, matching. I mean, I am assessing the same grammar, the same vocabulary, but divided, segmented, so that you can have the same thing perhaps on two or three different lessons with everybody so that they don't get bored. Now, when you assess what they know, what they have learned, it will show you the same results, but in a more positive way. So, this is what we have heard so many times. They are lazy. No, they are not lazy. This is physiological. And they don't do it to me. They just cannot do it any other way. So, because I am the professional in charge, I have to look for strategies. Some teachers say, well, but I don't want to lower the level. We are not lowering the level. Of course, sometimes we have to lower the level when it is a very, very serious case and you don't need accommodation, you need modifications. That's different. But 99% of the cases we have in our schools don't need to go down in the level. What they need is different teaching strategies. They need patience. They don't study. That's why they don't remember things. And two weeks ago, I was watching a class and the children didn't know anything. They couldn't answer a single question. And the teacher said, they have bad memory. I mean, they just don't remember. Well, we cannot speak about bad memory when we speak about seven-year-olds. I mean, what have we done? Have you tried different ways? It's impossible to say, well, they cannot remember things. Why not? Because we haven't caught their attention in the right way. Okay? Some teachers say, well, but I should use the same standards with everybody. Well, no. Actually, no. I mean, we are speaking about global citizenships. We are speaking about equity. We are speaking about equal rights. These children have got the right to learn. And they need different strategies, but they will learn and they have the right to learn. Some teachers say, no matter what I do, it's like talking to a wall. The problem is when you start talking. Don't start talking if they are not looking at you. Don't start talking if you feel that they are distracted because then you will be talking to a wall. So do something. Show something. Start doing something. Sing a song. Show a video. Show a poster. Get near a point. Look pat. And then you start teaching. So all in all, we wanted each of these virtual sessions at the end is going to show you the top tips. These are my top tips for English. Plan with enough variety. Now the word variety means variety in the medium written and spoken and spoken in the type of activity, short, long, listening, reading, in the organization, individual, pair work, group work. Use brain breaks. Remember that brain breaks are and should be in a sandwich technique. Okay? Whatever you are doing, short brain break, we go on with what we were doing. and remember that the brain break should not necessarily be mindfulness. Okay? It may be one part, if you like it, that depends on you, but remember that if you are doing that and you don't do the rest, you will not be teaching English. So it's together with a lot of visuals. Personalize the stories. Tell them, okay, why don't you include yourself? What would you do? Let's add a part. Let's change a part. Let's get involved. Teach with their own photos. When you teach routines, ask them to bring a photo of their pets doing something. Invite them to tell you about their pets, their pets, in the mobile phone, not the one in the book. When I show you my dog, emotionally, I am involved because I love him. That dog in the book doesn't represent anything. So personalize whatever you can. Personalize the sentences that you write on the board. All this goes in the same way for digital materials. They are great if we use them properly. They are just tools. Allow your children, your students, to create, to represent in another way, to change a story. You have a grammar chart. How can you represent this? Let's see. You don't understand this. How can we change the chart so that you all remember it better? Make sure you keep a good pace, rhythm. It's not a question of breathing in and out all the time because they will not be hooked on. Okay? Remember, be ready because these children, their attention span is short. So, segment. If the text is too long, one paragraph at a time, let's discuss it. Let's write a single sentence that summarizes the idea. Let's go on. Now, instead of a sentence, we write two words that summarize the idea. And you look for a way. But most important, discover their needs. If we don't discover their needs, you will not be able to do anything. Okay? Flavia is saying that she asked them to show their own drawings. Good, Flavia. Yes, that's essential. Yes. And from there, you can teach. Good. So, basically, it's only natural that you will have a lot of different realities in your classroom. We normally tend to label, to classify, but not necessarily. I mean, there are children who are not so attentive, but yet it's not a pathology. Maybe we have attention difficulties. Maybe we have children with slow processing. That is also very, very common and not so often diagnosed. We have Asperger or autistic children. They have difficulty with attention. We have dyslexic children. They have difficulty because this is how they see the letters move and dance. Of course, they're going to find it difficult. Now, this is the message. Every child is a flower and the flower says, I am unique. I am special. I am different. I am important because I am me and I am different from you. So, let's give everybody a chance. Okay? It's very important. They may forget what you said, but they will not forget what you make them feel. Make them feel important. Make them feel they are a part. Let us not discriminate. Equity. Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they have been given than to explore the power they have to change yet. Impossible is not a fact. It is an opinion. Impossible isn't a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing. They can all learn. So, please, never discourage anyone who makes continual progress. No matter how slow, we are all different. So, it's been great to share this opportunity. Remember, today we are going to upload the tips onto the Google Classroom. We are starting on Monday, the second part of this course, which is motivation and social and emotional learning. The second virtual meeting will be on October the 18th. Please tell your colleagues, share this information. You've got our emails here. Those of you who are not in the Google Classroom, we cannot put more people into the classroom because it exploded, literally, but we are going to open a new classroom. I can share the code for the classroom. Write to me and I will tell you, this is my email, alejandra.dolina at macmillaneducation.com. Here is my WhatsApp number. Write to me. I will give you the code to enter the new classroom and write down, save this date, October the 18th, to talk about social and emotional learning. Thank you very much. Thank you, Camila. Thank you very much, Victoria, and thank you, Macmillan, for sharing this moment. Okay? It's been a pleasure. See you soon.